Tengo demasiado dinero encima, me acabo de dar cuenta. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Gracias. 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 Podemos meter 120. Podemos meter 120. Al final. No. O sea. No queda nada. No queda nada de tabaco. Cero. No. No. ¡Hola, mister! ¡Gracias! ¡Fuuuuck! ¡Fuuuck! ¡Deje mi dinero entero! ¡Ahí tabaco, ahí tabaco, ahí tabaco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡Gracias! Vale, ahora están abiertas. ¿Y la mierda esta de comunicación? ¿Ves? Voy a hacer una cosilla. ¡Gracias! Tengo que cerrar el puerto. ¡Gracias! ¡Gracias!